Cuando por fin, con desconcierto, alegría y júbilo, el 12 de octubre de 1492, el capitán Rodrigo de Triana vio luces morelíes y al disparo del cañón de la embarcación gritaba Tierra a la vista. Había llegado entonces a la isla de Guanajaní, del archipiélago de los Bahamas, hoy San Salvador. Después, en esa y en otras extensiones, descubre Cuba, Haití, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, República Dominicana y otras más pequeñas. Recordamos que la historia sostiene que él nunca se enteró que había descubierto un nuevo continente. Por ello, el continente americano fue organizado en honor del carcobro policial de Dante, Américo de los Cusco. Pero, ¿en qué debemos centrar nuestras enriquecías? Primero, en el encuentro de dos mundos de dos o más culturas diferentes y opuestas, opuestas en la concepción del mundo y de la vida. Y a pesar de todas sus diferencias en la multiculturalidad de esos pueblos y naciones, hemos aprendido a vivir, a pesar de los 521 años, los problemas dentro de la interculturalidad, bajo normas emanadas del derecho nacional e internacional y bajo receptos de identidades regionales y locales. Pero sin olvidarnos del pasado histórico común, del origen étnico, la influencia hispánica y de otras naciones europeas y asiáticas. Para muchos, es solo el encuentro de dos mundos opuestos. Unos con la fuerza para dominar, conquistar, explotar e imponer sus formas de organización social, sus maneras de hacer política, su modelo económico, pero también para compartir los adelantos que nos han llevado al crecimiento y al desarrollo de nuestros pueblos y naciones. hablamos también del día de la raza, del día de la hispanidad, donde mostramos un acercamiento entre los pueblos de América, que hablamos el mismo idioma, profesamos una religión común, compartimos elementos culturales, formas de gobierno, comercio, la economía, etc. Ahorita, cualquier manifestación, desmante o acción que denote el legado de nuestros pueblos, estamos viviendo con los grandes valores humanos, cívicos, morales y sociales que nos han enseñado nuestros antepasados. Los mexicanos, en una breve historia, hemos construido y legitimado nuestras instituciones públicas y privadas, que nos sirven de base para sostener el orden, la democracia y la convivencia social entre los pueblos y entre los gobiernos, con las Fuerzas Armadas de México, con las organizaciones civiles, los empresarios, los maestros, con los trabajadores, todos, y hemos construido leyes que nos rigen y nos invitan a modernizarnos para responder a las necesidades de nuestras comunidades, el crecimiento y el desarrollo de la República. Como mexicanos, debemos hacer una profunda reflexión sobre este encuentro de los dos mundos, porque el día de la disparidad, en otros pueblos de América, incluyendo la unidad de los pueblos y los gobiernos de América, por ello, resaltar la importancia de respeto a las diferencias en cualquier espacio geográfico del mundo, es de vital importancia y que vivan los pueblos de América.